a comenzar entonces vamos a darle aquí al señor regalado para que me haga entrega de estos próximos reconocimientos bueno por lo que veo aquí esto es un gran honor dice aquí la fundación quisqueya por les anfando en miniquén reconoce al señor alfredo rodríguez diputado de ultramar por sus deseos de querer ayudar y proteger los intereses de los dominicanos residentes en canadá y por venir a conocer los problemas y dificultades de nuestra diáspora aquí y en la república dominicana y buscarle soluciones y hoy felicitamos al señor rodríguez por tan alto honor de haber sido elegido para representar a los dominicanos de ultramar ante la cámara de diputados dado hoy 18 de noviembre del 2012 en montreal canadá jose reyes jose reyes cuando él me preguntó a mí que si yo aceptaba la invitación le dije que sí de una vez porque cuando vine aquí a canadá la última vez me sentí muy bien y es como si estuviera en mi país como si estuviera en mi país o tuviera en los estados unidos ustedes de verdad esta comunidad aquí en canadá dominicana me han dado un calor a mí que me da deseo de volver otra vez para acá entonces estoy muy contento muy feliz y orgulloso de que esto y me está trayendo la historia para atrás cuando jose me pregunta a mí que si yo conozco lo que es eso y de una vez volví para atrás alguno no voy a decir años vamos a decir 30 y me recordó de una vez que de fuete cuando nosotros usábamos los fuetes para poder mover los toros para poder agregar en la en la finca porque yo soy de un campo de la república dominicana pero la comunidad dominicana en el exterior ha progresado tanto y como como yo hay muchos también que se merecen esto mismo que el esfuerzo de la comunidad dominicana con mandando a la república dominicana 3.5 billones de dólares el esfuerzo que está haciendo esta comunidad que hay 5% del presupuesto de la república dominicana yo creo que el sustento de nuestro país está en la mano de cada uno de ustedes yo le doy gracias otra vez y ustedes cada uno es parte de este honor que me han dado a mí muchas gracias gracias a todos gracias a todos gracias a todos